Por fin me rompieron las costillas Por fin me enterraron con vosotros Por fin ya no puedes asustarme Por fin aprendí como nadar Por fin me arroparon con mis penas Por fin me chuzaste con tu amor Por fin Maten las pendejas y nacen las cosas Que te hacen reír Por fin me agarraste con tu ausencia Por fin me aporrearon por delante Por fin me dejaron sin zapatos Por fin me enterraron con vosotros 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 Por fin me arroparon con vosotros Por fin me enterraron 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 con vosotros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.